La violencia le arrebató la vida al pastor David Ayala de la Iglesia Evangélica con Paz, Ministerio Internacional. El crimen ocurrió ayer por la tarde y como nos informa el periodista Wilson Oliva, el crimen ha causado una gran conmoción entre quienes lo conocieron. Pero sabemos que él está en el cielo. Una persona íntegra, intachable diría yo. Creo que a los hombres y a las mujeres de Dios, a los que hemos creído en él, hay que recordarlos con gozo, con alegría. Nos pueden robar la vida, pero la esperanza jamás. De esa manera describen al pastor Rafael David Ayala, quien fue asesinado cuando compraba repuestos para su vehículo en un establecimiento en la calle Gerardo Barrios y la 17 avenida sur de esta capital. Una vida más que cobra la violencia que vive el país. Nunca me dejaremos de alabar, porque tú eres pueblo. Es cierto que he perdido un brazo. Una pierna. Pero aún así, levantamos nuestra mano y le decimos al Señor gracias. El pastor Ayala era miembro asociado de la Iglesia Evangélica con Paz Ministerio Internacional, querido por todos los miembros del templo. Un ejemplo a seguir. Un líder que trató de orientar a cientos de salvadoreños que, como él, querían seguir el camino de la fe, los rostros de las personas reflejaban el dolor de su pérdida, preguntándose por qué. ¿Por qué él? Él tiene una esposa preciosa que se llama Claudia, es la pastora Claudia, que ahora sufre mucho. Deja dos niñas preciosas, una de un año y otra de cinco, las cuales a partir de ahora son mis hijas, ¿verdad? Y las hijas de toda la casa. Esta iglesia es una iglesia solidaria, es una iglesia de amor. El pastor Ayala cumplía 12 años de servicio en la iglesia, orientador familiar, era además director del Ministerio de Alabanza y tocaba varios instrumentos, entre ellos el piano y su especialidad, la batería. Su última generación era un grupo de 80 jóvenes que actualmente forman parte de dicho ministerio. La iglesia estuvo abarrotada, no cabían en el templo, muchos escuchaban desde afuera, las muestras de afecto, el amor de familia, hermanos, amigos y todo aquel que lo conoció se hizo presente. Wilson Oliva para TELEDOS ¡Gracias!